Ese beso de tu boca Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Que tu eres mi consentida, la niñita de mis ojos La que me endulza la vida, la que calma mis enojos La que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta Esa que siempre en mi cama, con los ángeles se acuesta Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Y que digan en la radio que yo te quiero de veras Que lo digan en los diarios y después de la novela Que en un letrero que diga que como tu no hay ninguna Que lo digan en la china, que lo digan en la luna Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo